El anuncio de la OMS sobre la muerte de un mexicano por gripe aviar H5N2 generó alarma entre los ciudadanos que no olvidan lo vivido durante la pandemia de COVID. Va a pasar como la vez pasada, no hubo medicamentos, se expandió. Es importante mantenernos informados y solamente tomar medidas de cuidado de salud. Por su parte, las autoridades sanitarias mexicanas restaron importancia al hallazgo del primer caso en México, que se suma con otros tres en Estados Unidos. En una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar y que desde luego en este caso puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas. Este paciente no tenía nada de esto. Se trata de un hombre de 59 años, diabético y con problemas del riñón, que fue tratado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y que según el gobierno murió por otra causa. El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa. Y sin que se haya dictaminado y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo. El secretario de Salud también ha dicho que no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados. Además que no se deben estar preocupados por esto y no existe ninguna evidencia de transmisión humano a humano. Alex Ramírez, Voz de América, Ciudad de México.